Mira la Villa Juguetón, allá está Juan Carlos Benasco y está con la sonora dinamita de Lucho Argaín y la China, que están desde el escenario. Y nada más voy a decirles, es de ustedes el espacio. Hola, China, felicidades. ¡Vámonos! ¡China, felicidades! ¡Hola, hola! ¡Vámonos con eso que dicen! ¡Vámonos con eso que dicen! Carmen, que tú me arreglaré. Que tú me arreglaré. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro. Carmen, muy lento en mi pecho, a ti que en el sareno, a ti que en el sareno. Carmen, a ti que en el sareno. Los aracurías, solo la llanita. Carme, espérame que no es tu retrato Palito, pañalito, plenco El rizo de tu cabello Carme, el rizo de tu cabello El rizo de tu cabello Carme, si mueres tu cabello Tú eres parte de mi vida Carme, tú vienes areno Tú vienes areno Carme, tú vienes areno Tú vienes areno ¡Vamos a la! Estos son recuerdos En el juguetón azteca Con la sonora dinamita De Lucho Gay Y la...